Pienso en mi familia, en mi sobrina, en mi hermano, en gente que este año no está con nosotros. Me siento feliz por estar simplemente vivo, sano. Disfruto de las pequeñas cosas que tengo. Parece todo más bonito, más cálido, más entrañable. Es Navidad. Pienso. Estoy en mi celda y miro a mi compañero. Es buen chaval y sonrío. Pienso. Doy gracias por estar viviendo con él. Pienso. Pronto veré a la gente a la que amo. Pronto estaré libre. Pronto dejaré esta etapa de mi vida. Pronto se acabará la desidia. Y me animo. Y se me eriza la piel. Pienso. Estoy sentado al calor de un radiador. Viendo películas de niños. Fumando un cigarrito. Qué bien me siento. Pienso. ¿Por qué no es así siempre? Y no solo en Navidad. No solo en Navidad.